Pero que la va a romper, la rompe lejísimo, ahí está, el arquero en dos tiempos se queda con la pelota, ahí está, esto parece ping pong, voleibol, basquetbol, feno fútbol, pero así se gana de todo, pero el marco, afuera, por poquito, se cierra la puerta del gol. Eduard que la baja, Eduard, Eduard, el capitán, a ver, saque de banda, José Luis da las indicaciones para su equipo deportivo de Manuel, y el profesor Casimiro, ahí está, el defensa, ahí está la romper, a ver, saque de puerta para los atléticos, los galácticos, perdón. Ahí la agarra, el número 11, se le va la pelota, va a ver, saque de puerta, y pitó, pitó, pitó. Terminó, penaltis, se van a penar, penales, este es el campeonato, la final, el fin, a penales, el equipo deportivo, Emanuel, los galácticos, a penales, a penaltis, 5 disparos.